Estos hombres y estas mujeres que fueron electos por el pueblo, que se comprometen en los discursos, en las palabras, a no abandonar al pueblo, nunca, de estar al lado de él. Y yo, por supuesto, me siento alzada. Ustedes saben lo que es la palabra alzado. Ah, porque ahora tengo un equipo, ahora tengo un poco de hombres y mujeres que van a compartir conmigo las tristezas, las angustias, los reclamos, que se van a convertir, ya lo son, en la cara, en la expresión del pueblo. Ya lo son, pero ahora tienen la formalidad, ahora tienen el espacio, ahora tienen una cámara. Ahora hay una cámara revolucionaria. Ahora el pueblo cuenta con todo, gobernador, alcaldía y concejales y concejales. Por eso es que esta lucha, camaradas, no es de ahorita, no es que nosotros hicimos unas elecciones, es la continuidad y pasaremos nosotros y vendrán otros que sigan con la bandera. Pero lo importante y el punto de inflexión en esta lucha es que aquí llegó un comandante, Hugo Chávez Fría, quien juró a la patria, quien dijo que no la traicionaría y nunca la traicionó, quien dijo que no se rendiría y nunca se rindió, quien dio su vida, quien no descansó, quien descuidó su vida personal para dedicarse al pueblo. Y por eso aquí nosotros tenemos un compromiso, una historia hermosa, pero una historia que tenemos la obligación de continuar, de agarrar esas banderas.